Venga, va, ponle la pinta ahí. Tío, ve. ¿Eso es tu pierna? Esto es Chalas de Fútbol y hoy hablaremos del Manchester City de Pei Guardiola. Comenzamos. Pero es un poco raro, ¿verdad? Sí, sí. Pero es que has intentado como medio catalán. Medio inglés de Manchester. Era más inglés, catalán no me sale. Sí, pero bueno, no pasa nada, está bastante bien. Bueno, pues vamos a hablar de Pei Guardiola. Primero, hubo una noticia que la Juventus estaba interesada en ficharle como entrenador. Para Ticci, el director deportivo se asumió con él. Pero el director técnico del Manchester City ha confirmado que verdaderamente Pei Guardiola no va a salir del club. El tema es, partiendo de la base de que el Manchester City va a seguir con Pei Guardiola, ¿qué necesita Pei Guardiola para mejorar el proyecto que ya de por sí es bueno? A ver, mejorarlo, o sea, solo hay una facta que se pueda mejorar, que es la de las Champions, pero yo lo dije el otro día en el vídeo del City campeón. Es el equipo más regular que yo recuerdo. La cosa está en cómo convertir este equipo en un equipo capaz de ser igual de letal en Champions. A ver, yo con respecto al Guardiola, si finalmente se queda, que parece que sí, ahora tiene una gran responsabilidad para la temporada que viene. Ha ganado todo en Inglaterra con gran dominio, con la necesidad de hacer 98 puntos, porque tienes un equipo que ha hecho 97, o sea que para mí esta primera que hemos vivido es histórica en cuanto a dos equipos que han hecho tantos puntos, pero ahora tiene una responsabilidad que es en la Champions, que todavía en la Champions yo creo que le falta un plus, le faltan esos galones, ese momento, pero es que lo he comentado en varios vídeos, hay ocho equipos ya en Europa que están hechos para ganar la Champions, uno de ellos es el City, que sí que le falta para mí una grandísima estrella, que puede tener el Barcelona, puede tener la Juventus, puede tener el PSG. Pero es que, o sea, de esos hay dos o tres, solo, y no creo que el City vaya a fichar uno ahora. Salieron unas declaraciones de Setién, que ahora no está muy en laanza, todo hay que decirlo, que decía que como que estamos creando fracasados, que claro, o sea, todo el mundo ahora no se conforma con nada, y joder, el City, o sea, jope, el City viene de ganar, de dominar todos los trofeos de Inglaterra, y palmó en Champions, eso sí, pero es que yo creo que, o sea, no es algo de jugadores, es más algo de cuestión anímico, no sé qué es. Y también creo que es la cuestión de que a Pé Guardiola se le exige ganar la Champions League, cada proyecto al que va, recordemos también con el Bayern de Múnich, ya era el mayor objetivo. Está muy bien ganar la Liga, está muy bien asegurar los títulos locales, pero, al fin y al cabo, un entrenador de la categoría de Pé Guardiola se le pide que gane la Champions League, que es algo muy complicado de reconocerlo. Por ejemplo, Klopp, Klopp si pierde ahora la final, se va a decir que Klopp es un fracasado, porque ha perdido tres finales de la Champions, cuando lo que ha hecho es grandísimo, Jurgen Klopp, igual el Liverpool este año no gana ningún título, y ha sido un temporadón del Liverpool. Y ya volviendo un poco a lo que necesita el Manchester City, yo creo que, teniendo en cuenta que no puede fichar una grandísima estrella, puede que salga Leroy Sané, y luego ha tenido muchas lesiones en esa faceta del campo, en esos jugadores dribladores, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, que no tiene esa consistencia, quizás sí que ficharía un jugador, y uno que encajaría para mí muy bien sería Mané. Un jugador como Mané, lo único que el Liverpool va a ser un palazo tremendo. El tema es que, precisamente, hablando de los fichajes, varios medios ingleses, ponen tres jugadores sobre la mesa. A mí el primero que suena, no me llama mucho la atención para reforzar la defensa, que es Maguire, que no lo termino de ver, sinceramente, por el estilo de central que es y que necesita Pep Guardiola. Segundo, en el centro del campo, uno de los que más ha sonado y que siempre se ha vinculado con Pep Guardiola últimamente ha sido Rodrigo, el centrocampista del Atlético de Madrid, que no se sabe verdaderamente qué va a pasar con él. Yo creo que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Y tercero, el otro fichaje que ahora está sonando bastante es Joao Félix, el jugador de Benfica. A ver, yo Maguire no me desentona tanto porque quizás sea un central más o menos similar, salvando las distancias, a Vincent Kompany. Yo creo que para ser central suplente, porque no sería titular, con Laporte y con Stones no creo que sea titular. No me parecería nada mal. ¿Quién era el otro? El Rodri. El Rodri, que creo que sí que apuntalaría muy bien al mismo campo, pero creo que es complicado en el sentido que creo que el Atlético de Madrid ya no va a dejar de desprender más piezas y va a ser muy complicado. A lo mejor sí que se lleva a cabo esta operación, pero no... Y Rodri, es que Rodri es el sustituto de Busquets, natural. Pero es que el problema ha hablado, invertir ese dinero en pivotos defensivos. Pivotos defensivos de calidad, pero mismo hay muy pocos. Hay uno. Por eso Rodri está tan cotizado, porque es de los pocos jugadores que tienen una proyección de crecimiento bestial y no pivote defensivo. Hay muy pocos en esa posición. Y luego, yo creo que el gran problema del City es que tiene muy buena plantilla para Inglaterra, pero luego si tú analizas el once titular del City y lo comparas, por ejemplo, con el del Barça o el Madrid, que este año ha estado peor, que te quedas antes... Yo, por ejemplo, quitando alguna posición del Real Madrid, que ha hecho una temporada, posición por posición, quizás el Madrid con el siete de once. Seguramente una línea que creo que tiene que mejorar los que son los laterales, principalmente. Los laterales son lo que verdaderamente también condiciona mucho el juego de B.P. Guardiola. Y otra cosa, que si Sebastián evidentemente necesitas un extremo zurdo, un extremo que verdaderamente genere esa verticalidad y ese uno para uno. Que también lo tiene con Sterling, que ha sido el mejor jugador de esta temporada del Manchester City, eso hay que reconocérselo. Un pat-trick en la KK, en la final. Brutal. Y luego, creo que, claro, si Sebastián Sané, que es un jugador que ya suena para el Bayern de Múnich y que se dice, según The Guardian, que van a pagar 70 millones de libras por él... No me extrañaría, eh. Es un cuadrazo, es un cuadrazo. Claro, pero es que necesitas un extremo ahí que verdaderamente te genera ocasiones. Y sobre todo con tanta cuota de gol como tiene Sané. Y también te digo, una cosa de Sané a mí me intriga bastante, porque se quedó fuera del Mundial, se ha quedado fuera de ciertas cosas, y dicen que se va y como que no están poniendo muchas objeciones del City, por lo que he podido leer. Que a lo mejor es una personalidad también complicada de tratar y a lo mejor prefieres traerte otro jugador diferente a Sané, lo vendes por una pasta, te llevas una morterada y el Bayern, además, necesita esa posición. Se lo roba en Ribery, necesita ficha en esa posición. Entonces, el City, estoy muy de acuerdo contigo, necesitaría un recambio. Bastante complicado encontrar extremos que rindan a pierna buena. A mí uno que me gusta mucho y que es un perfil un poco distinto, pero creo que podría rendir bien ahí, sería Dubra Escuesta. Es un nivel un poco más bajo, pero a mí Dubra Escuesta por la izquierda siendo zurdo me parece brutal. No sería mal fichaje. O yo, que también soy zurdo. También. Yo lo veo muy, muy utópico, pero a colación de lo que ha dicho Andrés, de buscar una pedazo de estrella que te cambie el proyecto, yo no diría, me parecería descabellado Neymar, por ejemplo. Bueno. A ver, te cambiaría completamente el proyecto, eso sí sería una pasta, tendrías que, aparte de vender a Sané, quizás vender a otra pieza para esa pasta que vas a tener que pagar por Neymar, pero sí que sería un fichaje, que te cambiaría un poco esta imagen del Manchester City y a tener tu jugador estrella y ver si el resto de compañeros la acompañan. Pero bueno, veremos si la gente ve Neymar en el sitio. No lo sé, no lo sé. Yo lo he sacado ahí a la palestra, pero no creo que se haga, pero ya no estaría nada mal. Dejad en comentarios qué os parecería, bueno, los fichajes que haríais para el Manchester City para que mejore y pueda conseguir la Champions y luego, porque estén atentos, porque después, ah, es verdad, un par de horas después tenéis un vídeo nuevo. ¿De qué? Sí, pues un vídeo sobre las mayores gangas del mercado de traspasos. ¿Cuánto vales tú? Yo, yo mucho, tío. Yo tengo una cláusula de... Te doy este boli. Yo tengo una cláusula de 18 millones. Te doy las gafas, Andrés. Por mi boli, por mis gafas... Vale, pues estos son 10 y estos 8. Me voy a mi nuevo equipo, el rápido de Galatayud. Este tío es tontísimo. Es tontísimo. Sí, es majo.